...visitantes de la localidad de Espejón, en Soria. Y vamos a ver una muestra de setas al natural, porque estamos en época de setas. Qué mejor que un centro de visitantes para ver una gran variedad de setas y hongos. Vamos para adentro. Y vamos a ver un poquito las setas que han recogido aquí en el natural. Recordemos que estamos en tierra de pinares, y como tierra de pinares las setas salen y los hongos salen como flores. Y vemos de todo tipo, comestibles, no comestibles, pero bueno, una variedad muy curiosa de las ramarias, que parecen ahí como flores de setas. Luego tenemos unos hongos muy curiosos, llamativos, las que se juntan a los árboles. Estas que parecen que es ya madera fosilizada, porque donde sale esto, este hongo, el árbol ya se muere. Es como un parásito, pero bueno, que esto es duro, duro como la piedra. Recordar una anécdota de que esto, pues, lo usaban los primitivos como yesca, para transportar el fuego. O sea, que ya se ha usado desde la antigüedad. Bueno, flores, esta madera que se paga, son flores, flores de verdad. Tienen nombres muy raros. Estérum insignitum, o sea, que es que los nombres comunes, bueno, pues aquí luego tenemos níscalos, tenemos una variedad de, que es lo que más predomina aquí en la zona de pinares, los lactarios. La manita muscaria, la famosa seta de los hernaditos. La veis, ¿no? Luego más variedad. Setas también que son las que se parasitan en los árboles. Bueno, si es que, bueno, esta es muy curiosa. Yo esta no la conocía, pero parece, si la tocas, que es como de papel. Es muy curiosa. Se llama carabolina rugosa. Es entera morada y de verdad, al tacto, parece que es de papel. Muy curiosa, muy curiosa. Bueno, vais viendo un poquito los nombres científicos que son en latín. Y ya os digo, yo muchas, bueno, no las conozco. Y cuando voy a ir al monte lo que suelo hacer es dejarlas ahí, que a lo mejor otros vienen a conocer y se la comen. Pero lo mejor, siempre se ha dicho, es que recolectar lo que se conoce, aunque sean tres o cuatro diferentes. Y ante la duda, dejarla en su sitio, porque esto es naturaleza. Nuevo más setas, bueno, la caltraelos, una seta muy rica, muy rica, muy rica. Que poca gente la coge aquí en la sierra, pero es una seta muy rica, muy rica. Setas de cardo, como estamos viendo. La de mongo azul famosa, que a otros le llaman pilla azul. Y en alguna zona la llaman la borracha, porque es entera morada, como de color vino. Esta parte que es como la trompetita de la muerte, pero no es ella. La oreja de gato. La oreja de gato. Es que es una maravilla. A esta la llaman piel de corzo, esta seta. Porque por encima es como la terciopelada. Y tiene como pelillos, la llaman piel de corzo. Bueno, el famoso algaricus, que es el champiñón. Que todo el mundo conocemos. O sea, que esto es silvestre y, bueno, no tiene nada que ver con el cultivado. Ahí tenemos con unas plateras. La tricoloma, usaremos que esta es una seta que también mucha gente conoce. Pero desde luego que hay variedad infinita de ellas. Y esta es la porcolopiota, que mucha gente la llaman paraguas. Que, bueno, tampoco es que se coja mucho aquí en la zona de Pinares. Pero es una seta que limpia por encima y rebozada parece un filete de ternera. Muy rico, muy rico. Aquí la que llamamos escarola, que es un tipo también de ramaria. Pero una escarola. A ver, yo no soy ningún experto en setas. Pero, de verdad, la muestra es muy interesante. Incluso sirve para conocerla. O sea, que todo el visitante que venga a recoger setas que estamos en temporada. Pues, bueno, no pierde nada. Si se pasa por el centro de visitantes de Espejón, ve la muestra. Y seguro que Ana, que está aquí, le va a explicar si es buena, es mala. O si puede comer o si puede comer. Porque va a ser la vida atendido. Y seguro que será una gran sorpresa. Porque este museo no es el test de estas setas. Que hoy estamos enseñando. Porque tiene otras muchas cosas. De aquí típicas de la zona. Y de verdad que es un sitio muy curioso. Y va a pasar un buen rato. Que tampoco hace falta ir a grandes museos. Que tenemos que estar en distancia de las... Y aquí casi casi. No tocar, pero casi casi hasta oler. De lo que tenemos aquí. Y vamos así un poquito dando la vuelta por el museo. ¡Gracias! 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 ¡Ciencias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!